Para darle más voz a mujeres que también han sido agredidas, como tú, que han pasado por una relación tóxica, está con nosotros Nadia. Nadia vivió lo mismo que Paula y, pues, vamos a escucharla. Adelante, Nadia. Hola, Gabriela. Hola, Nadia, ¿cómo estás? Ay. Es que la verdad... Me va a dar algo. Cuéntanos. Tranquilo, respira. Porque yo sé que haber presenciado esto, después de haber pasado lo que pasaste, no es fácil. Ha pasado algún tiempo, sin embargo, cada que escucho algo así, me destroza, me regresa a ese tiempo. Y la verdad es que yo me siento muy impotente, porque yo no puedo estar, digamos, como que pendiente de todas ellas. Yo quisiera decirte de todo corazón que denuncies. Quizá ahorita tengas mucho miedo, yo también lo hice, yo también tuve mucho miedo, pero ahorita lo vas a escuchar y lo único que te puedo decir, por muy cruel que suene, es que hoy estás y mañana no lo sabes, por estar en garras de esas personas. Sé fuerte, denuncia, denuncia. Si ya todas las personas que te conocen te ha dicho, te acompaño, hazlo, de verdad hazlo. Yo tengo una orden de restricción, Gaby, con este Ramón, así se llamaba. Tuve una relación hace cuatro años con él. Como toda relación, pues empieza muy bien, él es muy atento, él es muy cariñoso, palabras de amor. Yo pensé que era el amor de mi vida, porque pues él igual decía que quería una familia conmigo, y pues todo era miel sobre hojuelas, pues como todo, uno se enamora y no empieza a ver todas esas señales, esas banderas rojas, donde pues ellos ya comienzan a tornarse narcisistas, egoístas y sobre todo maltratadores. Supongo que al igual que a Paula, él te convenció de que tú no valías. Sí. Te hacía este maltrato, maltrato no, yo le llamo, me gusta llamarle terrorismo psicológico, en el que te hacía pedazos en la autoestima y luego te decía, pero yo te amo. Sí, Gabi, o sea, empiezan a decirte que pues como ellos te compran las cosas, te compran detalles, yo, tú estás muy a tiempo, yo me junté desgraciadamente, empiezan a decirte que sin ellos no vas a salir adelante, que como ellos son los proveedores de la casa, que como ellos son los que trabajan, sin ellos no vas a hacer absolutamente nada. Y de repente uno sí se la cree, Gabi, porque pues, ¿qué más podía hacer yo? ¿A qué me podía dedicar? Entonces, pues uno empieza a caer en eso, por amor o por tontez, no sé cómo quieras decirlo, le pasé las contraseñas de mis redes sociales, pues para que él estuviera tranquilo. Para que él estuviera tranquilo, ok. Sí, porque pues él me decía que yo era una piruja y cualquier hombre a quien yo le hablaba, decía que por qué le estaba coqueteando, que qué le debía y todo eso. Entonces, una vez subí una foto y me comenta un chico, me dice, hola, qué linda. Y pues ahí fue cuando empezaron a haber golpes, Gabi. Ok, ya, tú, ella todavía no ha llegado al maltrato físico, pero... Está muy a tiempo, de verdad está muy a tiempo. Nadia, qué bueno que tocas ese punto porque yo tengo aquí las fotos de los golpes. Yo no sé si tú me permites poner las fotos aquí... Claro. Para que todas esas mujeres que están pasando por lo mismo... Exactamente, abran los ojos. Ok, las voy a poner en pantalla. Es fuerte, Paula, pero sí quiero que voltees a ver esas fotos. Ahí está, ahí están los golpes. En el brazo, en la cara, al lado del labio, en el ojo, los brazos. Ahora, Nadia, generalmente estos agresores, cuando golpean, cuando jalonean, lo hacen en partes del cuerpo donde no se note a simple vista. O sea, difícilmente lo hacen en la cara. Ya que te haya pegado en la cara, ya... Es porque ya... Exacto. O sea, ya no hay límites. Sí, es cierto. Al principio él te dejaba las marcas donde no te las veían, donde te las podías tapar. Exactamente. Y te las tapabas. Sí, 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 porque pues aparte, como él era un celoso, yo no me podía poner blusas así. O sea, siempre tenían que ser de cuello alto, de manga larga. Entonces, cuando él me golpeaba, pues obviamente lo hacía en brazos, en piernas y... ¿Quién lo ve? ¿Y cómo... ¿Cómo agarraste la fuerza o de dónde salió esto, esta voz que te dijo, basta ya, denuncia? Sucede una vez que yo voy a un mandado, yo me moví en taxi. Entonces, esa ocasión dejé una bolsa en el vehículo y muy amable, el chavo del taxi va, la entrega a la casa, abre él y pues comenta, ¿sabe qué? Pues a su esposa se le quedó esta bolsa en el carro. Él, pues, muchas gracias, joven, que tenga un buen día, pero cerrando la puerta, ¿qué andas haciendo con este? ¿Por qué te está trayendo cosas? ¿Te está dando de comer? ¿Qué le has dado tú para que él se atema a estas atribuciones? Yo le traté de explicar de buena manera, le dije, oye, ¿sabes qué? Pues se me olvidó, pues traía varias bolsas en la mano y... Se acercó a la cocina, saca un cuchillo y me empieza a acorralar. Me empieza a decir que soy una piruja, me empieza a decir que yo soy muy poca cosa, que estoy gorda, que jamás nadie en la vida se va a fijar en mí. Pero con el cuchillo en la mano. Yo le comienzo a decir que me deje, que me suelte, que ya no me haga daño y que, pues, si yo estaba tan gorda, tan fea, como ¿por qué seguía conmigo? Pues llegó, me acorraló, yo ya no tenía para dónde más. Yo creo que eran muchos mis gritos de desesperación, porque se brinca un vecino. Se brinca un vecino, me lo quita encima y ahí fue cuando yo dije lo que le dije ahí. O sea, hoy estoy y mañana. No sé. Entonces yo dije, porque yo perdí familia, yo perdí amigos, porque pues ya me decían, ¿cómo? Si te vemos muy feliz con él, si él cuando viene aquí a la casa, pues hasta nos invita a las chelas y todo el asunto. Claro, era espléndido, era otra persona. Es otra cara. Entonces me empezaron a tirar de a loca, porque también les decía que yo estaba loca, que exageraba con ciertos ademanes, con ciertos sentimientos, pero la verdad es que yo ese día fue cuando pues toqué fondo y dije, de aquí a denunciar. Denuncio, se establece una orden de restricción, gracias a eso pues yo ya puedo estar un poco más tranquila. Y la verdad han sido años de terapia, que pues no puedo decir que ya estoy libre de cualquier herida, pero la verdad es que pues valemos muchísimo. Exactamente. Somos unas guerreras. Por el simple hecho de ser mujer, tú puedes agarrar y dedicarte a lo que tú quieras. Eso de que dependas económicamente de alguien es mentira. Eso de que estés fea, no sé si te has visto. Entonces sí quisiera que pudiera servir este testimonio para que al menos tú te decidas ya. Oye, yo te quiero dar las gracias por tener el valor de venir aquí, porque sé que no es fácil. De entrada ir a denunciar, encarar a las autoridades o a quien sea y contar todo lo que has vivido no es fácil. Y revivirlo al venir aquí para que ese testimonio, como bien dices, le sirva a Paula o a alguien que nos esté viendo, que esté pasando por la misma situación y decida poner un alto al maltrato, vale oro. Y por eso gracias. No, gracias por recibirme aquí. Gracias. Y bueno, en una relación tóxica es vital detectar esas red flags a tiempo.